El 3 de marzo del año 2005 aparece el cuerpo sin vida de una joven apellido Márquez. Las primeras investigaciones apuntan a que fue un atropello. Luego la policía y los médicos forenses determinan que la joven se lanzó de un hotel de lujo. Pero en realidad, ¿qué le pasó a Vanessa Márquez? En declaraciones a los medios locales, la mamá de Vanessa expresa que Vanessa era una chica trabajadora, que a veces no le gustaba levantarse temprano y que el único problema que tenía ella con Vanessa era que a veces no quería arreglar su cuarto. Ella pide justicia y que este caso se resuelva. El día anterior a que Vanessa apareciera muerta, ella le dijo, Mamá, voy para una fiesta con unas amigas en un hotel de lujo y llego como a las 10 o a las 11. La mamá le dijo, bueno, espero que llegues temprano, acuérdate que mañana hay que trabajar. Al día siguiente apareció la noticia que una joven había aparecido muerta en la calle. Ella le dio mala espina y fue al hospital y efectivamente era Vanessa su hija. Es lamentable que mi hija haya fallecido, dijo a medios locales. Pero quiero que se sepa la verdad y quiero que lleguen a un punto en donde expliquen si Vanessa se suicidó o la tiraron del edificio. En este caso fueron investigados un panameño y una guatemalteca, que fueron los que invitaron a Vanessa a la fiesta. Ellos están sobreseguidos temporalmente mientras surjan nuevas evidencias. Sin duda este caso tuvo fallas en su investigación y los panameños exigimos que se sepa la verdad. Y que ahora en el año 2022, que hay nuevas técnicas de investigación, lleguemos a saber qué le pasó realmente a Vanessa Márquez. ¡Gracias!